Para la entrada en ritmo, los alumnos harán un ejercicio cooperativo de control de volea y salida de pared como se muestra en pantalla, el cual, como todos, admite muchas variantes. En esta ocasión se agrega una competición por parejas, en la cual resultará vendedora aquella dupla que aguante más golpes seguidos sin fallar. El voleador ha de jugar una en la derecha y otra al revés del defensor. Cada pareja tiene tres vidas antes de cambiar de posición. En este primer cesto, los alumnos practicarán, a modo de calentamiento, la bajada de pared en todas las direcciones. Primero, harán bajada de pared interior, es decir, los de posición de revés o harán bajada de pared de derecha y los de posición de drive, bajada de pared del revés. Y, posteriormente, bajada de pared exterior. Este segundo ejercicio de canasto lo adapté en un entrenamiento que presenta en la Academia M3, dirigida por Jorge Martínez. Antes de impactar el alumno, el monitor cantará A, B o Z y el alumno habrá de dirigir la pelota a la dirección correspondiente. Esta vez, la bajada podrá ser interior o exterior, indistintamente. Para añadir o restar la dificultad de alejanicio, se podrá cantar la letra justo antes o mucho antes del impacto. Antes de acabar el carro de bolas y con el fin de motivar a los alumnos, se hará una competición individual con las siguientes reglas. Si la pelota se dirige a la zona indicada, se obtienen dos puntos. Si la pelota entra en la pista, pero fuera de la zona indicada, un punto. Si la bola se queda en la red, resta dos puntos. Y si la bola es out, es decir, quien toca con cualquier pared antes del suelo, se resta un punto. Parará aquel que obtenga doce puntos primero. Posteriormente, se cambiará de lado. Ahora será el primer alumno, quien diga en alto antes del impacto, a donde desea dirigir la pelota. A la hora de jugar puntos, estos comenzarán con bajada de pared. Y quiero destacar la importancia de la comunicación en la pareja. Cuando tu compañero va a golpear, por ejemplo, una bajada de pared o una bandeja, observas detenidamente cómo golpea a tu pareja la pelota. O miras a los contrincantes para cantar en sus posiciones, con el fin de que esa formación sea útil para escoger el tiro desde el punto de vista táctico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!